Bueno, que onda chavos, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo gameplay, nada más que del mismo juego que grabamos la otra vez, que fue Pokémon Puzzle League. Aquí tenemos a mi hermano Francisco, el cual, como ya les había dicho, también sabe jugar bien este juego. Y no era la idea volver a grabar otra vez un gameplay de Pokémon Puzzle League, pero como que leyó algunos comentarios mi hermano, y sí vio que, pues, estuve jugando muy feo. Para un vario por ciento de la gente jugué bien, pero para otra gente jugué mal, y entre yo mismo y él, ¿no? Y prácticamente está aquí para dar una paliza, para enseñarme cómo es el Pokémon Puzzle League, que él juega mejor que yo. Así que, hacia allá vamos. Es que los de Games at Midnight no son rivales. Y los de Games at Midnight, por cierto, estamos grabando en el lugar de Games at Midnight. Sí, de nuevo les tomamos su locación, y aquí están de fondo nada más viendo, porque decían que no eran rivales. Así que... Nos abordazaron, ayúdennos. Estamos trabajando en más videos. Este es súper más que ropa. Demasiado trabajo, y ya juegan. Ok, ok. Entonces vamos a empezar con... Tenientes 0. A ver qué onda. Ahora sí van a ver lo que es jugar a alguien bien. Que igual, pues ¿cuánto ha perdido? Como una semana, una semana más o menos. Una semana nada más. Y yo estoy igualito que la última vez que vi, así que pues... Prácticamente voy a estar perdiendo. A ver si lo disfrutan, este gameplay. Bueno, de vez en cuando nos van a escuchar narrar, pero... Sí, porque nosotros vamos a estar muy concentrados. Vamos a hacerlo de nosotros. Voy a dejar de narrar a Tokio Rapun, porque yo solo veo cuadrito, cuadrito, cuadrito. No, yo también soy malo para narrar. Los enfrentamientos. No, no. Pero ahí creo que perdió el inspector. Estamos... Digo, era la idea, pero no tan feo. Aviéntate los comentarios, así como tipo Jorge Campos. O como Chávez. O sea, así comentarios. Así es. Empieza a contar chistes locales que... ¿Cómo lo viste? Pues lo vi bien. Pude haberlo visto mejor. La tele se ve chida. Empieza a platicar de un lado cuadrado. Todos los cuadros son especialmente cuadrados. Empieza a platicar de puras cosas que no tienen nada que ver con el partido. Hola, si se ve. Bien, ahora sí creo que aplica perfectamente un Lex Cotorreo. Lex Cotorreo vamos a... Ah, como no va. Gané. Uno y uno. Y así ambos está pagando todo. ¿Ahora aquí es el que haga más cuentos o...? El que llegue primero hasta arriba. El que llegue primero hasta arriba. Es nuevo arreglo. El que llegue primero hasta arriba. Ya nos están llamando los suscriptores. ¡Eh! ¿Qué es esto? Sí les gano. Yo sí les gano. De cada... Mi hermano se grabó ese comentario, déselos para que sepan quién fue. No, tú me ganas uno de cada tres. Es que fue una chava, ¿no? A ver, estamos aceptando retos. Vénganse a Guadalajara. ¿Cómo dice el... ¿El Pulpindal? ¿Cómo? El... El de planta nunca había escuchado cómo habla. Ah, el... ¿Algo buen? El Wippin y el Pulpindal. No, el Wippin. Nada más dice Bel. No, 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 no. En el otro Wippin play sí estaba hablando más, pero ahora ya no. Me tengo que concentrarme por fin. Y ahora sí tiene que estar aquí en mi mente. ¿El barcal se puede? ¡Oh, mames! No, sí puede ser groserias. Usualmente no me escuchan decir las del inspector, pero no son censuradas. En especial porque cuando uno juega se vuelve más grosero. Es como una regla. Bueno, ahora que ya estamos de regreso, fuimos a contestar las quejas de los fans. ¿Por qué otra vez ese juego? ¿Por qué tanto gameplay y el mismo juego? Te vendiste, inspector. Ah, ese fue otro, ¿verdad? Yo y Yamero, Nintendo no paga realmente nada. Nintendo se está quejando de que estamos usando nuestros juegos. De hecho, ya muy guapo, dije ya le paremos. Bueno, lo que van a estar viendo todo este rato es eso. Yo siendo superado por un buen marcado. Por el doble, ¿no? O sea, imagínate si yo me pusiera a correr con él. Pues igual le suben y ven. Un 7, un 8. Y faltó mi primo que todavía no viene, pero también juega bien. Pero ahorita, pues, mi hermano es el que no gana. Lo bueno y yo, hermano, de este juego es que son super guardiados. Ah, qué buena manera. Totalmente tienes que estar concentrado en dos jugadas adelante. Otra vez me tengo que estar cuidando las caras que haya, porque me decían que te ponían la cara de idiota. ¿Qué cara pone uno cuando juega? Pues no sabe. Que sí creo, la verdad. Yo quiero ver este... Sí, la voy a venir. Yo quiero ver una jugada como la que pusiste en tu video del top. Esas que salen en cada... En cada mucho tienda. ¿Cuál? Una de un... ¿Qué se llama? Es un Onix, ¿no? Sí. Hay que grabar un Onix y hace, pues, como 4x5. Digo, 4x15 seguidos. Ah, ese video yo también lo vi hace como... Hace como qué, o no? A ver. Pero... No, no, no. Lo grabaron ustedes. Digan que lo grabaron ustedes. Ah, sí. Ah, yo digo que para que eso te salga en video, tienes que estar grabando de oro. No, pues, está bien. Hasta que te salga. Te preguntas a la misma persona que lo repita, vas a ver. Y solo te sale cuando no sale a mano. Y solo sale cuando no sale a mano. Exactamente. Ay, Dios. Ah, estoy bien orientado. Imagínate yo, ¿no? No me sale nada. Para mi defensa, este control nunca lo he manejado. Es el control que tenía Tokio en la otra vez. Está súper mal. Está súper puro. A cañón. Todo el momento hiciste 20. Ah, pues, sí. No, pues, si 20.000 puntos, sí. Pero fue la... Sí son muchos. Fue la primera jugada, pues, si hubiera hecho... Después de 30 segundos de jugada y lo demás no hice nada, pues. Como, ¿cuánto fue los X máximos? No, no sé, como 13.000. No, ya no salido. Yo creo que en el anterior video de hecho de gameplay hice un X9, pero fue lo máximo que hice. Por eso lo vi. Haz de cuenta que por eso estamos haciendo este video también, porque... Lo vieron mi primo y... Y mi hermano el video y se enojaron conmigo. ¿Por qué subes un video jugando tan malo? Sí, ok. Hay que subir otro en el que me pegan así. ¿Y qué dijeron de mí? ¿Tú pudo bien, verdad? No creerlo. Son esos, no saben nada. Luego pusiste la computadora en ese y me dijeron. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste...? Ya les dije, yo estaba tratando de formar un Pikachu. Hacer imágenes. No se trataba, no es como un Mario Painter. Así que cuando trataba de hacer tres cuadros unidos igual se eliminaba. Sí, ya sé, es un horrible sistema para dibujar este. Como Mario Picross, pero... El 64. Esos son los sonidos que ponen nervioso al jugador. De los que hablaba precisamente en el review. ¿Cuál? Los Miao. Empiezan a... Ah, no, sí tiene que ver mucho el Pokémon que haga. Sí, es que en el review que hice, por ejemplo, decía que era la diferencia entre Tetris Attack y esta, ¿no? ¿Tú jugabas a Tetris Attack? No. Pues Tetris Attack era, salían como lo que eran, digamos, así soniditos de gente. O sea, en ese caso, como trompetas, más que nada. Y aquí no, pues aquí es puro el personaje. Entonces, pues, el personaje se influye bastante. Como todo lo que estoy escuchando, ya me está poniendo nervioso. No, no estoy haciendo nada. Ah, bueno. Porque depende del Pokémon, exacto, ¿no? Este Pokémon, el... ¿Pues no? ¿El Persever? Bien ruidoso. Ya con esos... Es un X4 ese, ¿verdad? Si no, estoy mal. Los que más sustan son esos dobles, porque los dobles saben que salieron de Chiripta. Pero ya sabes que va a dejar de hacer jugadas. Ay, qué horror. Es cuando te digo que se pone fe. Ya maten a ese gato. Y ven en su sufrimiento. Ya. O sea, realmente... Está curioso porque no tienes que ver el... No tienes que ver el marcador para saber que estás perdiendo. Escuchas tu derrota. Desde lejos. A ver. A ver, a ver. Este es otro de los Pokémon que... Ah, también. Le gustó uno muy bueno ahora. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Tienes que regresar para editar videos. ¿Sabes? ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tal estuvo la Ronicón? Siempre sí fue en Las Vegas. La cambiaron de último momento solo para que fuera yo. No. No está en court. ¿Qué tal de verdad? Los que ... Estaban llamados. Amarazando todos. ¡No! No. ¡Lo gracioso de estos que creyeron que el vídeo era un chiste! ¿De verdad? Que era un mono. No, 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 no. ¿Qué cosa sería el inspector que está pensando en el último castillo? En mi mente está dividida entre ustedes y este juego. Ah, qué horribles jugadores, no manchás. ¿Hasta cuándo peor que cuando viene la otra vez? ¿Cómo probaste si te motivaste? Ya como que te vas adoptando a la pantalla de Foyote, ven con eso que me pones más nervioso, pues más nervioso. Mira, era la única chida que iba a hacer en todo el rato y ya se va a acabar. Ah, pues, una pequeña ventaja. Pequeña ventaja. No, que era bueno, inspector. Antes de jugar con usted ya llevaba mucho tiempo sin jugar. Que no. Y aparte, inclusive cuando era bueno me ganaba, así que... Diles el nivel que ya se alcanzaron las mejores jugadas. Pues no, no, no están gordas en esta cuenta o sí están gordas? No creo que hay más gordas. No creo, pero... El puntaje más alto de 100 minutos creo que fue de 50.000. O sea, no fue el... El más alto, ¿no? Pero... 50.000 en dos minutos fue lo más. No se ve el miedo a explicar. Oh, Dios. Ay, no era... Me desespera que no se... no se... no se han desaparecido ni siquiera una vez toda la pantalla. Es como... Ahí sabes que tú también jugaste cuánto desapareciste. Ahí está, ahí está No, no alcanzo a llegar Bueno, mi hermano De lo peor Pero el chiste, que me hagas una paliza Para que vieran que no estaba mintiendo mínimo con mi hermano A ver No, qué es Alguien, dijílame que no está haciendo caras de payaso Me preocuparon esos, ¿no? ¿También te dijeron que hacías caras de payaso? No, payaso no Yo la puse de mal Ya sé, comenten cada vez que le inspectaron una cara graciosa Sí Ah, decía que estaba como que ir de la mente Y realmente los caos El juego de tragos y los shots cada vez que el inspector viene a estar perturbando Los hermanos se ven bien relax Y el reto No está el reto El plot, tú dices que yo siempre fui de la izquierda Por eso estoy perdiendo porque yo siempre escuché al de qué lado El de la suerte Siempre da más puntos al de este lado Bueno, ya uno último Prácticamente lo que van a estar viendo todo el rato es a mi hermano Paterame el trasero Y no creo que lo quieran ver mucho rato Yo tampoco No, descansa Está vengando poco a poco a todos los de Genshan Midnight Nosotros lo contratamos, le pagamos a la vida No, yo vivo aquí Ella, ¿no? Último Pero ahora sí voy a jugar súper en serio No Igual ahorita ponemos un nivel 1 Para ver nomás qué hacemos Pues igual, derecho A ver Ay, los 50.000 eran nivel 7 Primero aquí es 2 ¿Ahora era nivel 7? Sí De hecho, llevabas mucho rato jugando nivel 7 después, ¿no? O sea, ya era tu nivel, ya no era el 5 Pues sí, nivel 7 era con lo que siempre jugábamos El 5 ahorita, por ejemplo, no Oh, bien Qué asco Ay, sí, está más balanceado Más pareja Ah, es que es la primera vez que haba un X2 Se pasa Ah, me aventé de las jugadas perronas Ay, el inspector está a 50 puntos de alcanzar No, seguro No, ya no, ya no No, ya no No, ya no No, ya no No veo nada Aparte, para hacer algo Ya superar los 10 va a ser mi ganancia ahorita No he llegado ni a los 10 Ya es tiempo de hacer la última jugada No, estoy muy lento No, ya freguen ¿Sí alcanzo? Ya trajimos a inventar Y me faltó una jugada Son malos No Y me faltó una jugada para ganar Y ahí nos cae en el último para ganar Hay que ponerle la petición a eso Ni modo Y perdí mi mejor Pokémon No, no Yo juego mejor Y perdí mi mejor Pokémon, diudo Es el que más espera Gente, lo curado es que pues es eléctrico ¿Cómo no? ¿Cómo vas a ganar tú si soy eléctrico? Sí, pero aquí no No influye en nada No, no hay niña A ver... A ver... ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! 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 ¡Ah! Ahorita en el mismo tiempo, en el anterior llevábamos 9000. No es para que te des una idea. ¡Ay! Ya se nivelaron. Ya los veo mucho más pareja. Está jugando peor mi hermano. Es lo que está pasando en verdad. Sí, no sé por qué no... No estoy haciendo nada. ¡Ay! 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 No, ahora tienes que saber, es lo curado, que aquí con una jugada... ... ...vas para arriba. Sí. Bueno. Pero es... ...unidos extraños todos. ¡Ay! 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 Yo también voy a ser mi última jugada. ¡Ay! 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 ¡Qué feo juego! ¡Sí! ¡Ay! 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 Si alguien nos reta que se envíe jugando mientras logra a Game of Thrones Midlife Es el reto aquí Por poco Lo que pasa es que me está picando las costillas Espérate He ganado alguno, al mínimo Creo que no El Cangrijito es que las Déjame ayudo al inspector Ah no es el que Un ojo mas y cabe Chalo No, usted viste elegante porque nos puso una arrastrada la ultima vez Por algo le apagamos El viaje aquí No Lo que no saben es que mi hermano está usando anabórico No No Alguna droga que hace ver todo mas lento Todas las drogas no No hay una película que se llama Juez Dred que de hecho la voy a reseñar en el supermes Pero como este video va a salir después Juez Dred Pero la primera o la segunda La segunda la chida La otra ¿qué no? ¿La de Silvestre era la buena? La grana Está más chera la sigue La de Silvestre está grande La de Silvestre está grande A estas alturas el supermes ya no se saba Oye Ya no se spoiler a estas alturas Ya sacamos el video Jajajajajajaja Sí Pero Es que con el poder del internet estamos grabando en el pasado ¡Bravo! La cuarta dimensión. Para que no tengan una idea, hoy salió el de... Hoy salió el de Topo Recurum de... ¿De cuál? El review de Comic Jumper. El review de Comic Jumper salió hoy. ¡Oh, no! Está usted entrando una zona. De acá traigo unos cigarros para salir en escena. La dimensión desconocida. ¿Eh? A ver... ¡Mache! Yo no sé qué me pasó. Me estoy descontrando. Solo porque no se callen. ¿Bajaste demasiado? No, pero ahorita sabe... ¡No! 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 El de los bloques. El de los bloques. Pero como le explique en la reseña... ¿Te acuerdas cuánto duró el último jugamos de bloques? Como dos horas. ¡Ja, ja, ja! Sí, pues llega un momento en el que no termina. Lo que pasa es que está chido. Pero... En una familia donde son como 20 los que están esperando... ¿Están bien? El reta. No, y aparte pues también... Nada más el hecho de estar esperando lo que caiga como se pone más... Más aburrido ya cuando estás haciendo... Todo esto. De todas maneras... Es que... Tienes que perder de plano porque te equivocas. Ay, no pasa. Ahorita voy a jugar el último. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Sí... Se dejó perder. No, de hecho... De hecho lo malo de los bloques... Es que si eres bueno... Pierdes. Porque cuando haces mucha jugada... Cuando estás haciendo jugada... Este... No te cae un bloque. Entonces si te acabas todos los bloques de la pantalla... Y te quedas sin nada... Te cae... Todo el bloque del... Que te estoy mandando... No tienes que terminar la pantalla... Porque haz de cuenta que si estás... Haciendo la... Si por casualidad fuiste muy bueno... Y completaste la pantalla completa... De repente ya no... Pues ya no hay piezas que hacer pues... Entonces pierdes por jugar bien. Entonces como que ese castigo no nos gustaba... Y pues... Mejor decidimos jugar... No, pues el de Timezone fue más que nada por... Tiempo. Por el tiempo que... Para no esperar y soltar al condador. Sí. Y como lo decíamos... Pues ahí... En la familia hay gente... A... Muchos lo jugábamos. Y vecinos. Y una tía. Sí. Lo jugaba mucha gente. Las reuniones familiares era con Pokémon Puzzle League. Exactamente. Es uno de los juegos más familiares. Después del Super Mario 3. Hay gente que me pregunta... ¿Por qué los pongo a ese tipo de juegos? Creo que hasta vi un comentario de eso. De que... Ah, me decepciono. Que vamos a poner Pokémon Puzzle League en primer lugar. La lista de favoritos, ¿no? Cosa que digo... En cada review que hago... Lo repito. Y es precisamente por eso. Porque hay razones por las que a alguien le gusta un juego en particular. Que... Tal vez... No sea el mejor juego del mundo para todas las demás personas. Pero... No siempre se trata de tener la razón. Sino de que... Lo que te gusta a ti. Lo que no... Más nada. Exactamente. Y el... Por eso no te gusta la aventura. Buuuu. Sáquenlo. No, no le gusta la aventura. Lo que... Lo que no ven es que fuera de escena yo estoy vestido de film. De film. Esa es una cosa que yo trato de evitar con mi... Super Mario 3. Por eso los hago de juegos más desconocidos. Porque... Luego a la gente no le gusta tu opinión del juego que aman. Eh... Si, si, si. Y... Por eso... Un juego que nadie conoce. Sí, yo me molesté con su reseña. Ay... Le voy a poner comentarios ahí. Buuuu. Eres de sexualidad rusa. Ay... Sáquenlo. Ay... Qué feos juegos. ¿Quieres que juguemos uno de uno? Hay que jugar uno de uno nomás para calar pero me voy a sentir más... Pero ya va a ser el último. No es para... Y si lo dejamos... Ah... Alguien quiere jugar. Ahora... Ahora que... Como en todos los juegos de retas... Si estás jugando con alguien que no sabe jugar o que no te motiva a echarle ganas... Pues como que tampoco... Las contas... Así es. Por eso hice más ahorita. Por eso hice más ahorita. Sí. No, sí pasa, sí pasa. La neta es que... Si no hay alguien esperando... Así como que si no hay retas... O si estás jugando con alguien que no mando la hace... Así como que te da para abajo. Exactamente. No lo estoy diciendo malo. No lo digo por él, lo digo por otras personas... ¿Qué jugaron alguna vez? ¡Qué idea! ¡Ay! ¿Quién será? Charmeleon. Además que de uno yo nunca me acostumbré a jugar. O sea, se me hace muy lento. ¿El qué, perdón? Eh... De uno. Bajamos el nivel a... A uno. Para que caigan más lento las piezas. Entonces... Tienen más chance de hacer jugadas. Tienen más deber. Pero a mí me aburra esperar. Esperar como que caigan. Pero yo soy como que... De aquí que caigan. Y podemos hacer más... Más largas todas las jugadas. De verdad que este juego destruye mi niñez con... Por los ruidos que hacen los Pokémon. Pues así hablaban en inglés. Si, pero ya no me acordaban. Yo... Yo empecé a jugar Pokémon cuando los Pokémon hacen cosas como... Grrrr... Edic. Ah... Los de... Los del juego. Que era... Que era... O sea... Que sonido se hace. Si, yo... Yo me emocioné la primera vez que Pikachu dijo Pikachu en los juegos. O sea... En la versión amarilla. En la Yellow, verdad. Fue la primera que jugué yo de hecho. Ya... 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 Yo ya no quería ser jugada. O sea... Se sigue siendo así. Y... ¿Sabes por qué me desespera a veces jugar de uno? No. Porque hay... Hay veces que ya no tienes nada... Como que ya la jugada no la tienes que... Hacer o me va a aflojar hacerla. Sí. Y aún así estoy esperando que caigan. Es como... Mmm... Y todavía no pegué la pieza. Todavía tengo tiempo. Sí. Ahí por ejemplo. Ya no sabía que hacer. Pero salió algo. Y mira. Alcanza a hacer más. Alcanza a hacer más. Es lo único que tiene. Que como tiene más tiempo. Alcanza a hacer. Por cierto. Es muy interesante. Pero yo como que mi mente está en el de cinco pues. Entonces como que... Hay jugadas que por ejemplo ya no las intento. Porque digo, no llego. Pero... Aquí sí llego. A mi algo si me parecía que yo siempre pierdo en Guitar Hero el fácil Porque esta muy lento Si lo ponen el fácil no Por cierto tiene en Guitar Hero Creo que si, tenemos muchos Guitar Hero Yo también pero con un sonido acá perrón Viste, pero hiciste más de los 10 No sé, aparte siento que se acaba más rápido Porque en el de 5 alcanza a hacer 4 jugadas chidas Y en ese como que son nomás 3 Digo, pues no he hecho ninguna No, y si le pones el 5 Estás quedando mal en cualquier otro lado Si, preguntas de cualquier modo que pongamos No, no quedo bien Es que la cierra loco Me cansé de esperar, ahí podía meter una y me cansé de esperar Otra, que cuando juegas a nivel 1 no salen todas las jugadas ¿No salen qué? Las jugadas ¿Cómo que son? Entonces Esa es la que te digo, la que me gusta hacer Ah, si, si, hay una jugada que tiene que ser muy exacta Y tenemos como que el ritmo de hacerla con 5 Esa es como la bajada no sale Yo lo que más me cansa es de esperar a que caigan las piezas Siento que caen lentísimas No, 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 no estoy ganando por 10 veces Mil No, no, no Por 10 veces Es una cosa tan loca Está curioso porque siento que la gente que lo ve Piensa que nomás estamos así como jugándola al azar Posiblemente ¿Chiriquicos? Chiriquicos Eso va para mi amigo Pijín Un perro, creía que todos eran chiriquicos Es un chiste local Pero todo lo que salía de Chiripa De suerte Mi hermano aquí se llama Francisco, le digo Kiko Entonces cuando recién empezamos a jugar este juego La mayoría de los jugadores le salían de suerte Empezaron a destruir todo Y yo le puse el aire Yo creo que fue la carrera de aquel güey No, yo te dije De que hacías puro chiriquico Las chiripas Al comienzo sirven mucho las chiripas Y ya que sabes jugar las hoy es Sí, porque te desmanacan todo tu juego Sí Y chiripas para quien no sea de México Porque creo que es un término que no van a saber en Venezuela O en otros países Chiripas es hacer algo de suerte O de hecho en otros estados Puede que no se use mucho No sé ¿Qué otro término se usara para decir que salió de suerte? ¿Cómo dirías chiripas de esta manera? Pues mi amigo chileno dijo que Azumet No, no es cierto Lo acabo de inventar De chiripa No, no sé Está difícil, ¿verdad? Sí Yo lo conozco como chiripa y medio mundo ¿Medio mundo? Medio mundo lo conoce como chiripa Ah, ok, yo dije medio mundo también No No Le salió de mi... De... Casualidad Casualidad No sé De hecho no se me ocurre otra manera de decirlo Perdón por eso Suerte Suerte No, hay una palabra en México, ¿no? En el DF que sí dicen como que... Ranazo Ranazo ¿Cómo tienen suerte los que no se bañan? No creo que sea así Ah, no me acordaba que ya puedo jugar más horizontal Ah, sí, cuando está más lento Cuando está en 5 no puedo jugar horizontal Digo, sí, horizontal Porque tarda mucho Y aquí ya no Aquí ya cae todo más lento Voy a empezar a emplear mejor horizontal Sigo igual Sigo igual Sigo igual Sigo igual ¿Qué? ¿Qué? O sea, puede ser jugadas horizontales o verticales Las que más conviene hacer son las horizontales Porque son las que más te... Menos te eliminan Y las... Las verticales hacen un despapalle ¿Desapalle? ¿Cómo se diría? La neta yo no sé ni qué estás explicando Un desastre Un desastre Talverstica, ¿no? ¿Quién sabe? Verticales, o sea... Amigos de... De otros países que hablan hispano, perdón No, de hecho, les vamos a enseñar vocabulario Disculpen el lenguaje no neutro del espector Papalle viene del latín... O sea... Viene de... Falta de papalle Viene de la falta de papalle de algunos aztecas Que unos aztecas que hablaban latino Sí, no Curiosamente en el inspector siempre Trato de cuidar mucho de eso O sea... La neutralidad Sí, podría poner siempre el slang que uso para hablar Pero es como que digo No, no creo que me entiendan Si digo eso De hecho, hay muchas palabras que me escuché súper raro diciendo Que digo Yo casi nunca uso esa palabra Pero no voy a jugar el último Sabes A ver, ¿a qué estás perdiendo deliberadamente o...? Sí Sí, para jugar más pues O sea, ya le gané los otros dos Si le vuelvo a ganar Se va a acabar el juego Entonces mejor el último ya Uno y uno y ya Es como... Aquí es... Como el fútbol de la calle Es gol y gana Gol gana Ahora sí voy a jugar la verdad Ay Dios Es que yo estaba más concentrado en decir que era chile Vamos a dejar que el inspector se concentre un momento No, no es cierto ¿Dónde está mi palo? ¿Qué? A ver... A ver... A ver... A ver... Yes Venga, vámonos Oh, qué hice Y casualmente Casi siempre es el que Perdona Pierde Voy ganando Y va Ah, es cierto Y cada que diga chacha Voy a seguir Perdiendo Que tiré Que tiré Que tiré No Epa Para la última super mega jugada No No me ha salido Fíjate que no he hecho nada en este último juego Haces ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Así dice un hermano Un hermano Cuando no alcanzamos a ver todas las jugadas No, no ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Síndrome Síndrome de alegría Fue una carrilla pesada Fue una carrilla pesada Porque falta un hermano que también lo jugó Lo paga muy bien también este juego ¿Cuántos hermanos tienes? No... Aquí no estamos el señorita Labra, por favor No, 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 no Estamos a la familia, ¿no? Ja, 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 ja Somos cuatro hermanos Y todos hombres Y todos jugadores Para que conozcan a la familia del inspector La familia del inspector Sí me gusta jugar videojuegos Pero especialmente aquí a Francisco, Kiko y a mí Hicimos un dibujo en Games at Midnight Este... Para el review de... De este juego Ah, sí, sí Se lo olvidaron Que... Ilustra a toda la familia Pero como no sabíamos como eran Pues... Ja, 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 ja Ya vieron como es un hermano Y pues bueno Este fue otro... Otro gameplay de... De Pokémon Puzzle League Es... Se va a llamar la venganza de mi hermano Ja, 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 ja Lo vamos a tener a practicar para que... Para que venga y... O igual estamos... Este... Pensando que... Si alguien tiene algún... Reto Algún interés en... En jugar aquí y... Y subirlo... O pues nada más por diversión Pues estaría muy bien Porque la verdad es que... En lo que nosotros llevamos jugando Casi siempre... Somos nada más nosotros Porque a nadie le interesa este juego O no lo saben jugar O lo juegan Pero lo juegan muy mal Entonces si alguien sabe jugar Pues sí estaría bien que nos reuniéramos Como si éramos retas Si de hecho pues... Es la primera vez prácticamente que salimos al público ¿No? Siempre que buscamos gente por todos lados Y dice... No... Ni lo conocen en primer lugar Y en segundo lugar todos conocen Tete y Zatac Y nadie lo juega también a este... La... La única vez que vi un video fue el del amigo este Juega muy bien En internet Y creo que era hasta chino No sé... Era chino no sé que era Tenemos que ir hasta aquellos lados para jugarlo Y nada más para cerrar ¿Te acuerdas de los otros juegos que se parecen a este? Al de... Al de 10? Había uno... Pero no me acuerdo como se llama Era de Nintendo 10 y sí O sea también no... Creo que se llama Planet Puzzle League Algo así... No, no, no... Puzzle League... Sí, o sea era algo de Puzzle League también Pero... ¿Te acuerdas que dijiste que no estaba muy... La línea tampoco estaba mucha... Eso sí se podía jugar en línea pero... No tenía... No era lo mismo pues Y aparte que jugabas con el Stylus Agarrabas la ficha y la movías rápidamente pues... Sin... Necesidad del control pues... No estaba bien Entonces no se jugaba igual y aparte no había nivel tampoco Pero bueno... Pues tal como dice mi hermano Si alguien nos quiere retar... Bienvenido porque... No tenemos con quien más jugar Convocatoria abierta para quienes Bueno y aparte que pues este no es un juego nuevo ya es... Gente de Guadalajara en particular No se quiere venir al estudio de Games and Midnight y retarnos porque se ven A mí me gustaría que me retara la chava que dijo que de cada tres me ganas uno nada más Ahí está el reto Ella, ella... Especialmente para ella No y también vi un chavo que dice que juega muy bien Que según él también hacía ese seguido de 20 mil y así... Ah bueno pues está... Está bien porque así ya te digo... O sea... Si te motiva el hecho de que juegues con alguien que sabes que te puede estar ganando O... O el hecho de que está haciendo jugadas y lo está escuchando al otro jugador que está con su ruidajo Eso te presiona y te motiva así... Y nos hace crecer nivel ¿no? Porque pues ahorita nada más estamos en el nivel de... De... Entre nosotros Si vemos a alguien más y que no es de aquí pues... O que no es de la familia pues... Más ganas de chavo ¿no? Es algo que padre... Pero pues bueno... Ahí termina este gameplay... Espero que les haya gustado... Aquí se despide mi hermano... Y yo... Inspector Geek... Bueno... Francisco... Kiko... Como le quieran decir... A Inspector Geek... Nos vemos...